Entonces, esto de que si es constitucional o no, nosotros consideramos que no, nosotros consideramos que no, de todas maneras, la Corte va a resolver. Presidente, también mañana entiendo se reúne con los senadores y se dijo que Ricardo Monreal no está invitado después del voto en contra. Por lo menos el senador dijo que Monreal es el coordinador porque usted se los pidió. Entonces, si esta posición ya debería dejarla el senador Monreal y tendría que tomarla a otro senador que defienda los intereses de la 4T. Yo no estoy a favor de las expulsiones. ¿Pero dónde seguir siendo el coordinador de los senadores? Pues ellos lo deciden y a mí sí me gustaría que él siguiera. Porque si no, nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, 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 no. Es que no pasa nada. Ya cambió todo. Un senador, un diputado ya tiene que cuidar su proceder. O como decía Juárez, tiene que pensar en su recto proceder. Ya no es aquello de que yo hago lo que quiero. Pues sí, haz lo que quieras. Nada más que cuando vayas a pedir el voto de nuevo te van a hacer o te van a decir. Toma tu champotón. Así están las cosas. La verdad, es un momento estelar en la historia de México. Y la invitación aquí es un agradecimiento a los que votaron a favor. Porque lo otro, ya lo hemos dicho, era la antidemocracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!